¡Tú! ¡Tú! ¡Cálmate, primo! ¡Todo va a ir bien! Lo siento, Kyle, pero estoy lleno de rabia mutante y tengo que destruiros. Esperad, esperad, paradlo todo. ¿Algún problema, doctor? Ah, vale. Solo quería observar a un superhéroe mejorado genéticamente y convertir a sus enemigos en una pasta roja viscosa. Haced como si no estuviera. Otro ojete, ¿eh? ¿Por qué no? ¡Epa! ¡Dale caña, niño nuevo! ¡A zurrar! ¡Pilla! ¡Ay, madre! ¡Me has hecho daño en el brazo! Solo es un rasguño, pero tengo alencia, así que pica. ¡Malas noticias, villanos! Ahora soy de los buenos. ¡Adelante, esbirro! ¡Para el chaos! Yo solo trabajo aquí. No muestres debilidad. ¿Quién me hace el favor de escalar mis pliegues para parar esa hemorragia? ¡Se me acabará pasando! ¡Ánimo, gente! ¡Eso es muy gratuito! ¡Soy voy a enseñar mi instrumental! ¡Pe, pe, 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 pe! ¡Abrid paso a Misterium! ¡Sin piedad! Vale, no, cuidado con los ojos, porfa. Estas gafas me las recetó el médico y cuestan mucho dinero. Cuidado con ese dedo. Me ha salido una ampolla en él y se me ha infectado. ¡Toma esto! ¡Yo solo trabajo aquí! ¡Oh, no has clavado! ¡Te toca, niño nuevo! ¡Les ha roto el cacas! ¡Eso no vale! ¡Ya está mucho mejor! ¡Puedes aguantarlo, ojete! ¡Igual podemos salir a comer algo de pescado blanco cuando acabe de convertiros en carne picada! ¡Papá, no deja que le dé a jugar con sus herramientas! ¡Piu, piu! ¡Ay, me está fangando un poco la nariz! ¡Uf, se ha vuelto peor! ¡Tiempo muerto! ¡Tengo una mancha en las gafas! ¡No podemos derrotar a esto! ¡Hay que resistir hasta que sea de día! ¡Su piel no aguanta el sol! ¿Cómo vamos a aguantar? ¡Prepáraos! ¡Para vuestro! ¡Si tuviera crema! Niño nuevo, es el momento de tirarte ese pedo que rota la tierra a 180 grados. ¡Fascinante! Y te has cargado mi ventilador. Deberíamos unir fuerzas. Misterion trabaja solo. ¿En serio? Porque ahora mismo estamos trabajando juntos. Misterion trabaja solo. Bueno, pues vale. ¡Prepáraos para sufrir, necios! ¡Descarga! Vale, ya estoy bien. Os voy a matar a todos otra vez, ¿vale? ¡Caos va por vosotros! ¡Por el caos! Eso ha sido caos de calidad, supongo. ¡Buf! ¡Ahí va! ¡Es mi turno! ¡Buf! ¿Por qué no acaba esto? ¡Atáquenlo! ¡Ay, me noto un poco raro en la nariz! ¡Oh, petas! ¡Tú puedes, ojete! ¡Gracias! Un rato más noqueado y me hubiese llevado el castigo eterno. ¡Aquí llega el caos! ¡Ajá! ¡Ah, sí! ¡Me siento mejor! Otro ojete, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Por qué harías algo tan alto? Prueba ahora, niño nuevo. Usa... ¡Flato para que vuelva a ser de noche! Ahora sería un buen momento para atacar, niños. ¡Vale, intenta! ¡A jugar! ¡Qué ascazo! ¡Os voy a taladrar, mamones! ¡Taladros láser! ¡Espero que tengas gafas de seguridad! ¡Lo siento mucho! ¡Qué pena que murieses, pero te he divertido! ¡Ay, me está sangrando un poco la nariz! ¡Uf, se ha vuelto peor! ¡Vamos! ¡Muajajaja! ¡Victoria! ¡A mi hijo ha batido! 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 ¡Un último pedo, niño nuevo! ¡Vamos, tienes que darlo todo! ¡No! Impresionante. Siempre había pensado que muchos culos eran mejor que uno, pero resulta que lo que cuenta es el interior. ¡Ay! ¡Ay! Creo que me ha dado un tirón. No puedo jugar más. ¡Ay! ¡Ay! Niño nuevo, ¿estás bien? Ese último pedo lo habrá matado. Ha sido guay, colega. Nunca oí a nadie rejarse de ese modo. Bueno, espero que hayáis disfrutado de la visita. A lo mejor ahora tenéis un concepto nuevo sobre lo que ofrece la ingeniería genética. Ya podéis marcharos pasando por la tienda de regalos. ¿Tienda de regalos? No dejéis de echar un ojo antes de vuestro gran día. Podéis comprar una camiseta de sobrevivido a unos mutantes genéticos o una foto disfrutando de la visita. Muchas cosas con las que recordar la visita. ¡Salgamos de una vez de aquí! ¡Eso ha sido una mierda! ¡Tenemos que avisar sobre Garman! ¿A quién se lo decimos? No lo sé. ¿Qué hora es? Son... ¡Ay, mierda! ¡Ay, no! ¿Qué pasa, misterión? El niño nuevo se ha tirado un pedo y ya es la semana que viene. ¿Qué? ¡Comprobadlo! ¡Han pasado diez días! ¡Genial! ¡El niño nuevo se ha pedido hasta la semana que viene! ¡Mierda! ¡Nos ha jodido! ¡La has liado, niño nuevo! Van a nombrar alcalde a Garman hoy y la culpa es del niño nuevo. ¡Vamos, colegas de la libertad, detenedlo! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 ¡Oh, tío! ¡Cuánto llevo dormido! ¿Me he perdido algo? Bueno, pues hasta luego. Dejad que el pez gay sea el pez gay. Y eso es lo que digo. Claro, tú no lo entiendes. ¿Cómo... ¡Sí! ¡Hemos ganado, perras! ¡Hemos ganado! ¡Oh, tío! Por culpa del niño nuevo, Carmen es alcalde y no queda nadie que pueda ayudarnos. Niño nuevo, niño nuevo, ¿me recibes? ¿Quién es ese? Creo que ese es Morgan Freeman. Niño nuevo, ha habido una anomalía de salto temporal. Deduzco que el causante ha sido tu culo. Ven a la taquería. Tenemos que arreglar esto. Ya habéis oído, los colegas de la libertad, tacos Freeman. ¡Ya! ¡Gracias! ¡Le voy a servir al payaso! ¡Es un bocata de nudillos picantes! Vale, el niño nuevo está aquí. Morgan Freeman nos ayudará a detener a Carmen. ¿Cómo lo paramos ahora? Ya ha elegido alcalde. Es culpa del niño nuevo. Nos ha enviado al futuro a pedos. Niño nuevo, de algún modo, tus pedos han adelantado el tiempo. Tenemos que volver. Como sea para impedir que Mitch Conner tome el poder. Esto es el Nacho Quesarrito Supremo de Ternera y Chipotle de Siete Capas. La última vez que alguien lo probó. Se tiró tal pedo que creó un agujero de gusano y pudo viajar en el tiempo. Debo advertirte, amigo. Si te comes el Nacho Quesarrito Supremo de Ternera y Chipotle de Siete Capas, no hay vuelta atrás. Asegúrate de que tienes todo lo que necesitas antes de comértelo. ¿Entendido? ¿Estás listo para comerte el Nacho Quesarrito Supremo de Ternera y Chipotle de Siete Capas? Ahora tienes que pedorear al pasado, cuando Mitch Conner aún no había asumido el cargo. Puedes hacerlo. Solo tienes que creer en ti mismo. ¡Oh, mierda! Niño nuevo, creo que no está funcionando. ¿Estás creyendo en ti mismo? ¡Ay, no! ¡No has creído en ti mismo! ¡No has creído en ti mismo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Sí, es Navidad otra vez! ¡Vamos a ponernos hasta el culo! ¡De cojones! Llegamos tarde. El niño nuevo nos ha enviado al futuro, donde Carmen ya es alcalde. Tienes que llevarnos de vuelta, niño nuevo. ¡A antes de que sucediera todo esto! ¡No funciona! Muchos pedos. Su retaguardia estará en peligro. ¿Su retaguardia en peligro? Menuda gilipollez. Herramientas tiene razón. Tenemos que llevarlo al médico cuanto antes. Cuidado, niño nuevo. South Park es un lugar muy peligroso en Navidad. Hola, chicos. Feliz Navidad, ¿sabéis? Voy pelísimo. Me siento como si llevara un año siendo Navidad. ¿Qué llevan estas bebidas? Señor McKay, hay pesca en su alcohol. Debe parar de beber. Pero es Navidad, ¿sabéis? Que hay de malo en un poco de... ¡Adiós! ¡Son ellos otra vez! Tranquilos, hemos venido a celebrar la llegada de nuestro señor y Salvador. Eh... ¡Feliz Navidad a todos! ¡Eh! ¡Es el justiciero del que nos habla el alcalde! Si lo asesinamos, nos darán un premio. ¡Sí! ¡Esbirros, reuníos! ¡Mi regalo! ¡Oh, ahora el ordenador no tiene un esbirro, chachi! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Alabado sea, Satán! ¡Oh! ¡Fálido abrazo para vosotros! ¡Uy, zorrito! ¡Tu magia oscura es excelente! ¡Aves, Satanás! ¡Nada mejor que el fuego infernal! ¡Tío, es imposible derrotar a estos bichos! ¡Nos van a matar! ¡Se acabó, tío! ¡Espera! ¡Es Navidad! ¡Ya sé quién puede ayudarnos! ¡Niño nuevo! ¡Tienes que rezarle a Cristo! ¡Sí, claro, eso es! ¡Niño nuevo, debes tener fe en Jesucristo! ¡Lo entiendes! ¡Rézale a Jesús, niño nuevo! ¡Es nuestra última esperanza! ¡Eso no basta, niño nuevo! ¡Tienes que rezarle a Cristo aún más! ¡Suplica tu salvación! ¡Vamos, niño nuevo! ¡Confía en Jesús! ¡Rézale a Cristo o moriremos! ¡El nuevo lo ha logrado! ¡Viene alguien! ¡A ver, quién coño ha hecho bajar a Papá Noel del cielo! ¡Habéis matado a mi reno! ¡Ja! ¡Eh, mirad! ¡Es Papá Noel! ¿Papá Noel? Bueno, quizá podamos comernos su carne. ¡Ave Satán! ¡Ah, otra vez vosotros, bichos de mierda! ¡Papá Noel os va a reventar! ¡Urcholis! ¡No esperábamos que apareciera Papá Noel! ¿Qué hacemos ahora? ¡Estamos en un aprieto, conejito! ¡No estés triste, osito Jolín! ¡Me sacrifico yo y ya está! ¡Viva! ¡Papá Noel te va a poner el culo como un tomate! ¡Satán sabrá de este maltrato animal! ¡Se agradece la ayuda nuevo! ¡Va a hacer falta un psicólogo para eso! ¡Hora de la bricojusticia! ¡Pistolero! ¡Son taladros que disparan láseres! ¡Es totalmente creíble y guay! ¡Ay, cielos! ¡Menudo golpe! ¡Que llueva fuego infernal! ¿No es Chachi el fuego infernal? ¡A ver si tienes el vaso rico y sabroso! ¡Pardiez, recupérate! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias por salvarme el radito, Castorcito! ¡Es mi turno! ¡Te pillaré por sorpresa! ¡Uy, uy, uy! ¡Voy a desatar una buena cantidad de caos! ¡A trabajar, Esbirro! ¡Puede contar conmigo, patrón! ¡Lo mejor es que paguen por las horas extras! ¡A ver si hacéis eso cuando os saquemos los ojos! ¡Aquí estoy! ¡Es magnífico trabajar todos juntos! ¡Felices palizas! ¡Aquí llega Mapachito! ¡Sotelaz te lo envía! ¡Una lluvia de mierda perfecta, señor culo! ¡A la gresca! ¡Desenfunda! ¡Hasta que llegue mi hora! ¡Una criatureja menos! ¡En este turno estoy congelado! ¿Quién quiere garrapatas? ¡Vaya tiernita! ¡Qué gran asado! ¡Gracias, amigos! ¿A qué no puedes con este cuerpo, zorruno? ¡Estoy afirmando mi dominio, chaval! ¡Tengo fuerza vital para ti, colegui! ¡Yujú! ¡Me he curado! ¡Ahora me siento perfecta! ¡Vaya que sí! Si no soy tu peor pesadilla ¡Aspiro a serlo! ¡Vamos a darle la del pulpo! ¡Preparaos para caos al máximo! ¡Cao! ¡Que no es temporada del ciervo, bárbaros! ¿Lucho ahorita? ¿La plata es la plata? ¡No más, no más! ¡Feliz Navidad, gilipollas! ¡Que vuelvas como un fantasma impío, animalito! ¡Listo para joder a los malos! ¡Tornillo doble! ¡Te consumiremos el cerebro y nos haremos con tu conocimiento, animalito! ¡A ver, Satán! ¡Me toca! ¡Todo lo que hago, lo hago por ti, Satán! ¡Alabado sea el Señor Oscuro! ¡Pas diez, yo te cuido! ¡Gracias, castorcito! ¡Me siento como ciervita nueva! ¡Es la hora! ¡Eh, muchachos! ¿Queréis ver mi martillo del caos? ¡Es muy chachi! ¿Cómo habéis podido hacerme esta barbaridad antes que yo a vosotros? ¡Toma, golpiza! ¡Tengo la piel bien colorada! ¡Tina! ¡Tina, lo siento! ¡Gracias por la ayuda, Papá Noel! ¡De nada! ¡Ahora decidme qué coño está pasando! Perdón, queremos ir atrás en el tiempo, pero el niño nuevo tiene la retaguardia en peligro y queremos llevarlo a la clínica de abortos Ya veo, bueno, vosotros id a arreglarle el ojete Papá Noel se encargará de estos borrachos de mierda ¡Hay que ir a la clínica de abortos! ¡Qué hay que hacer! ¡Toma, tímida! ¡Toma, tímida! Sípús� ¡Suscríbete al canal! ¡Necesitamos un médico que mire el ojera a nuestro amigo! A ver si adivino, tiene un agujero en el centro. ¡Ja, ja! ¡No! ¡Tiene que escucharme! ¡Esto no debería estar pasando! Hay que detener al alcalde. Sabemos cómo hacerlo. ¿El alcalde? Ese cabronazo ha convertido al pueblo en el basurero que es. Podemos ponerle fin. Por favor, mírele el culo a nuestro amigo. Pues sí, tiene una buena fractura. ¿Puede arreglarlo? Le he puesto una célula y un pequeño cabestrillo para aliviar la presión del esfínter. Prueba, niño. Intenta llevarnos de vuelta. ¡Joder, colega! ¡Tú puedes, niño nuevo! ¡Tú puedes, ojete! Cariño, tus amigos están en la puerta y quieren que salgas a jugar. Deberíamos alegrarnos de que haya hecho amigos en el pueblo tan rápido. Vinimos a ocultarnos. Más amigos solo suponen más problemas. ¡Estás paranoico! ¡Tienes que dejar ya esa mierda! ¡Te está cambiando! ¡Que la deje! ¡Es lo único que me permite abstraerme de tus mierdas! ¡Oh, hola, mocoso! ¡Eh! ¡No te había visto! Tus amigos están abajo, chaval. Sal a jugar. ¡Ah! ¡Ah ah ah! ¡Ah! P amountée ¡Suscríbete al canal!